Bueno, bueno, ¿me oyen? ¿No? Bueno, bueno. ¿Está todo? ¿Ahí me oyen? Buenas noches, campuceros. Vamos a dar inicio a la siguiente conferencia. Para ello, Francisco y Federico nos van a hablar sobre el poder de los contenidos del futuro. Hola, ¿sí se oye? Hola, ¿cómo están? Soy Federico, director de Para Todo Hay Fans. Oyen perfectamente, porque aquí no se oye nada. ¿Sí se oye? ¿Allá también? Más o menos, así. Así se oye mejor. Bueno, pues, antes que nada queremos decirles que somos sus fans. Estamos muy emocionados de estar en Campus Party y gracias por la invitación, Diego. Hola, soy el encargado de mercadotecnia de la agencia de Para Todo Hay Fans. Mi nombre es Francisco Guarneros y espero que les guste mucho lo que traemos preparado para ustedes. Bueno, vamos a platicar un poco y poner en contexto, vamos a hablar del poder de los contenidos en el futuro. Y para poder llegar a esto, queremos tener un previo, ¿no? ¿Cómo estaban hace 10 años? ¿Cuántos años tenían hace 10 años? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? 12 años aquí. ¿Cuántos años tenías hace 10 años? ¿Acá? ¿Cuántos? 14. ¿10 años allá? 11. ¿11? ¿De este lado? 14 años. Era el mayorcito, ¿eh? ¿Y se acuerdan? ¿Qué había hace 10 años en los contenidos? ¿Qué era lo que lo que estábamos viendo? ¿Lo que lo que veíamos? ¿Dónde los veíamos? Ya todos vieron tu clave. Ya tenemos problemas con la presentación, pero todo bien. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Dónde la escuchaban? ¿En el radio? En el radio. ¿Ya este lado se acuerdan de esa canción o no? ¿Alguien se anima a pasar a bailar? Va a haber sorpresas, ¿eh? La que sigue, porfa. Bueno, pues también fue conocido como el año de Mozart. Su 250 aniversario de nacimiento en 2006. ¿Alguien vio esa película o estaban muy chiquitos? ¿O ya la vieron después de que salió del cine? Bueno, Los Infiltrados fue una de las películas más reconocidas en 2006. Fue la que mayor Oscar se llevó. Y, bueno, pues, se la recomiendo también. ¿Dónde la vieron esa película? ¿En dónde? ¿En el cine? En Canal 5, por aquí, dijeron. ¿Esa sí se acuerdan o no? ¿Y dónde la vieron? ¿En la tele? ¿O la rentaste? ¿Aquí algo importante de Babel? ¿En qué tiempo? Babel fue la segunda vez que un director mexicano, González Iñárritu, fue nominado al Oscar. Entonces, también fue un año, 2006, en donde se hizo un acontecimiento importante para nuestro país y la parte de desarrollo de contenidos, hablando del cine. También fue el Mundial del 2006. ¿Alguien se acuerda quién fue campeón? ¿Quién? ¿Alemania? ¿Alguien dice otro país? ¿España, Italia? Italia. Bueno, seguramente no nos acordamos quién fue el campeón, pero sí nos vamos a acordar qué es lo que sucedió en el 2006. ¿Recuerdan esta imagen? ¿Sí? Seguramente no se acordaban exactamente del año, pero fue el cabezazo que le dio Zidane a Maserati por una supuesta segunda agresión verbal. Y bueno, pues aquí Zidane sacó sus dotes de karateka y pues le puso un trancazazo que le valió expulsión de no sé cuánto tiempo, ¿no? Y eso es triste, pues perdimos contra Argentina y pues ni morir, ¿no? Pero son lo que pasó en el 2006 hace 10 años. Bueno, pues también nace la séptima generación de videoconsolas. En este caso se presentaba el PlayStation 3 de Sony, lo cual era una novedad increíble, ¿no? Algunos de nosotros lo tuvimos. También la competencia. La batalla comenzaba con Microsoft, con el Xbox 360. ¿Sí se acuerdan del Xbox? ¿Qué jugaban? ¿Call of Duty? Bien. ¿Alguien más? ¿Tenía Xbox? No, no. No les tocó. Bueno, el Wii de Nintendo. Sí, yo llegué a sacar más de una gota de sudor, seguro con eso. Con dos controles, ¿no? ¿Se acuerdan? O cuando jugabas el boxeador también, le hacías los dotes de campeón. ¿Se acuerdan de ese? Rock of Van era un videojuego para los que no lo conocieron, para el que tiene diez años por allá, cinco u ocho años. pues era muy divertido. Pasadas horas increíbles con este videojuego, el cual era una novedad tener una guitarra y querer seguir toda la parte de los dibujos. Bueno, pues algunos otros ejemplos, ¿no? de videojuegos que teníamos en aquel entonces. Y justo en el 2006, la revista Time nombró a YouTube como el mejor invento del año. O sea, tenemos diez años disfrutando de YouTube y se acuerdan ustedes de hace diez años de YouTube? ¿Qué veían? ¿Cuáles eran los videos virales? ¿Edgar Sekai? Edgar Sekai. ¿Algún otro? Había, me acuerdo que era un teo, un teo porrechidote, creo que era el que decía Anny Mery. ¿Te acuerdas de él? ¿No? Delferras. Delferras. Estuvo muy de... Ah, delferras, balas frías, ¿cómo no? Hace diez, digo, sí, hace diez años. Bueno, la importancia de YouTube es que fue un canal en donde todo mundo de manera libre podía subir el contenido. Regresamos tantito porque hay un dato interesante en cuestión de los números. En 2006, hace tan solo diez años, existían cien millones de videos y setecientos mil usuarios. Actualmente se suben cuatrocientos horas de video por minuto. Entonces, imagínense la evolución digo, cabe mencionar solamente es un dato para que se lleven en la mente la cantidad de información que se sube actualmente. ¿Quién se acuerda de MySpace? ¿Quién tenía MySpace? ¿Todavía lo tienen? No, ya no. ¿Cómo crees? ¿Ya no exististe? Y él era Facebook hace diez años. Tenía quince mil usuarios. ¿Se imaginaban eso, este Facebook? ¿Cómo es hoy, la diferencia entre ayer y cómo será mañana? Estos eran nuestros famosos dispositivos móviles. servían también como arma blanca, ¿no? Sí, te asaltaban y se los aventaban. Órale. En este año, Apple y la agencia TVWA lanzaron la campaña de 66 anuncios en total. Todos tirándole un poco a Microsoft. no sé si lo recuerdan. Estaban muy chicos, Fede. ¿Sí se acuerdan? Sí, eran situaciones en las que demostraba Mac cómo era mejor su producto a diferencia de Mac Resolve. En situaciones comunes. Sí, correcto. Bueno, pues también aquí Apple logró llevarse la atención y la fidelidad de millones de consumidores, aunque en ese año los anuncios no siempre salieran vencedores, siempre había una pelea constante. Siguiente. Bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿no? De un pandita bebé que estornudó y se hizo viral el tema del video. No sé si lo recuerdan algunos, pero bueno, pues el video hoy tiene, hasta es difícil leer todo eso, ¿no? 220 millones de reproducciones. Y en ese año tuvimos a este señor de presidente, ¿se acuerdan? Creo que ninguno de aquí votaron por él porque no tenían edad para votar. Bueno. Ya, claro que sí, aquí, ¿no? Sí. Bueno, sí hay dos, tres que sí votamos. Bueno, actualmente, ¿cómo estamos actualmente? Si se fijaron, en 10 años la diferencia ha sido enorme. ¿Cómo veremos en 20 años? Pero primero vamos repasando la actualidad. Este año van a ser las Olimpiadas en unas cuatro semanas más. También son las elecciones en Estados Unidos. en un par de meses también van a cambiar el poder ahí en este país vecino. Y bueno, pues algunos muy queridos, otros muy odiados, pero es fuente de información y contenido también. Pero, ¿cuántas veces vimos contenidos con estas personas en los últimos tres meses? ¿Cuántas veces los estuvimos viendo? Siguiente, por favor. Bueno, ahorita Francisco les va a bailar mientras... Ya, lo logré. Bueno, esta parte llegamos a la era del 2016 en donde todo mundo habla de un contenido que vaya relacionado con el tema de emociones. Que te sientas identificado hacia la marca, al producto o al servicio que te están ofreciendo, pero que emocionalmente te identifique con él. En este caso, bueno, pues Coca-Cola ha sido un ejemplo claro del tema de publicidad en el cual nos llena de emociones con muchos de sus anuncios e incluso deja más allá del lado el tema de todo lo que le tiran en temas de contenidos, el daño que te puede hacer un refresco, al contrario, le da la vuelta para poder volver a engancharnos y seguir consumiendo este tipo de productos. Y si se fijan, hace 10 años eran más definir características, cuestiones de información. A día de hoy los contenidos, como dice Francisco, nos transmiten emociones, nos hacen, nos envuelven, nos quieren conquistar. no nada más nuestra mente para decidir si un producto es mejor que otro, sino que quieren generar un vínculo emocional. Ese es el marketing que actualmente se utiliza con los contenidos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, pues también Dori, ¿no? Creo que esta película te hace muy emotivo todo el desarrollo del contenido, incluso te llegas a identificar con ciertos personajes y qué iba a decir. Ah, sí. ¿Cómo nuestro lenguaje ha cambiado? En lugar de palabras, podemos dar emociones a través de los emoticones, ¿no? Y ahora que están saliendo más y que Facebook ya tiene, ¿cuántos? Cinco, seis, tú sabes, sentimientos, ya no nada más es me gusta, sino es me sorprendo, lo amo, etc., ¿no? Entonces dejamos de escribir para con imágenes transmitir información. También el tema del fotorrealismo es algo que está de una manera muy actual, aprovechamos mucho las imágenes y el potencial que tenemos de un ambiente muy creativo para poder conectarnos con este tipo de soluciones. El fotorrealismo es algo que vemos día a día, ya es muy común, pero es parte del desarrollo del contenido que estamos viendo a diario. Yo creo que todos hemos visto los anuncios de cerveceras, de carros, de todo. Es fotorrealismo, es a través de renders, no son fotos tal cual. ¿Por qué? Porque los podemos manipular estos contenidos a la manera que nosotros queramos. También la realidad aumentada. ¿Alguien no sabe lo que es realidad aumentada? No, pues están en Campus Party, todo el mundo, claro, lo domina. Y bueno, pues ya no te sorprende la persona que llega con su tarjeta de presentación y te proyecta el edificio que está construyendo o el producto que está vendiendo o incluso el video corporativo que está ofreciendo. ¿Y alguien sabe por qué no ha terminado de despegarlo de la realidad aumentada? ¿Alguien me puede decir? Porque es una tecnología muy buena, ¿no? pero no se ha explotado como se podría explotar. ¿Alguien tiene alguna idea del por qué no pasa? Se vale opinar. ¿Nadie? Yo creo que igual hay ese interés. ¿No hay otro micrófono? ¿No? Bueno, el tema de que no ha funcionado es porque hay demasiadas opciones que lo leen y para que cada quien tenga que leer tienes que contratar una aplicación diferente. A diferencia de los QRs que tú bajas tu aplicación y puedes leer todos, aquí la realidad aumentada la tienes que tener con una aplicación específica para leer el contenido de esa aplicación, ¿no? Entonces, por eso no ha despegado. En el momento en que se libera y podamos tener una aplicación o haya tres aplicaciones que lean todos los contenidos en realidad aumentada, esto se va a poder hacer de una manera masiva, ¿no? Y creo que es válido este comentario que dice Fede por el hecho que en tu dispositivo móvil te está consumiendo capacidad, ¿sí? Lo hace más lento y tú dices, igual lo ocupo una vez, ¿no? O en una presentación o en una expo, pero después borro la aplicación y no lo vuelvo a utilizar hasta el siguiente año posiblemente. Entonces, el tener el acceso, la disponibilidad a plataformas globales que podamos estar leyendo la información de un contexto es algo que veremos muy próximamente, ¿no? La siguiente, por favor. Pues aquí, ¿qué? Espera. Pues aquí ya ni me acuerdo, aquí vamos a decir, ¿eh? Mejor nos vamos a la siguiente. Y todos ven las imágenes, los textos y cada vez son menos palabras y son más imágenes. ¿Y qué nos transmiten? Emociones. Si se fijan, antes era información, ahorita seguimos con esto. ¿Quién no ha visto cuando ves un pastel que lo están haciendo o algo y se te antoja y segundos de un video, ¿no? Entonces, transmite emoción, te está dando ganas de comerte eso o de prepararlo. Si sabemos cocinar, si no, pues no cocina, comprarlo. Muy bien. Bueno, pues digo, esto no es novedad, estamos repasando lo que hay actualmente. Pues, alguien trae una USB, de hecho nos costó en la oficina encontrar una USB el día de hoy, pero, pues ya en realidad ya no las necesitas como los necesitabas hace un par de años posiblemente. Ahorita ya todo es mucho más público, está en la nube y, bueno, pues todos tus archivos, información los tienes resguardados de cierta forma y, bueno, pues las plataformas que incluso te dan mayor seguridad por algún costo, ¿no? Todo lo que es social business, estamos en Campos Party, entendemos un poco esto, ¿no? El crowdfunding, el resourcing, todos los negocios en cuestión de responsabilidad social, cómo podemos contribuir en conjunto y que estemos buscando un bienestar en el medio ambiente, la sociedad, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy también en contenidos. Bueno, empieza la interconexión digital, ¿no? Ya tenemos el reloj, perdón, conectado al celular, a la computadora, inclusive a la televisión y a través de todo esto puedes estar manipulando toda la información y estar seleccionando contenidos sentados de tu sillón y puedes estar moviendo a la computadora, teléfono sin problema, ¿no? Bueno, aquí vienen algunos casos comparando en relación del contenido. Cuando ellos se acercan a Blockbuster, hablo de Netflix, y les ofrecen este servicio hace 10 años, pues Blockbuster prácticamente no entendía el tema del desarrollo del contenido porque antes, ustedes son muy chicos, pero igual y también tenían esta noción de tener el tema de posesión, o sea, de ir a un lugar en donde dijeras esto es físico, yo lo tengo, yo lo compro, o sea, vas y compras una película y es tu película y lo tienes ahí toda formadita en tu librero y bueno, pues ahora estamos en el tema que todo está disponible, o sea, no necesitas comprarlo, hemos cambiado un poco la cultura de consumo, en realidad no necesita ser tuyo porque ¿para qué tener uno si puedes tener miles? ¿Y para qué pagar 100 pesos si con los mismos 100 puedes tener mayor contenido, ¿no? No, y aquí hay algo, un concepto, ¿no? Antes queríamos tener las cosas físicas, por eso decíamos cassettes, discos, ahorita que dijimos memorias, todo esto, ¿no? Al día de hoy lo que estamos buscando es disponibilidad, tenemos disponibilidad y a la palma de la mano, o sea, ya ni siquiera tienes que tener la computadora, la puedes ver desde tu celular, desde la televisión y antes tenías que ir a rentar el video, luego lo ponían en play, no sé si se acuerdan que había una cosa que se llamaba tracking para que se viera bien y después tenías que rebobinarlo porque si no te cobraba Blockbuster porque no lo hacías, al día de hoy nada más seleccionas qué película le pones y ya, listo, ¿no? Entonces, es disponibilidad, tenemos una disponibilidad en los contenidos inmediata. Y también, recuerdo de Blockbuster que tenías que regresarlo el lunes, se te olvidaba y lo regresabas hasta el jueves o hasta el próximo lunes y tenías una cuentota impagable. Ese era el verdadero negocio de Blockbuster, a todos los que se les olvidaba regresarles el día. El mismo caso con Uber, ¿no? Ha sido un fenómeno, es la compañía mundial más grande de taxis y cómo el modelo de negocio del taxi fue desplazado por Uber y que es información, contenidos en la palma de tu mano. Al día de hoy tiene un pico altísimo el uso de Uber mayor que el de los taxis. Entonces, ahora imagínense cómo va a ser Uber en 20 años, ¿no? Ahorita vamos a hacer este ejercicio, pero ¿cómo se imaginan ustedes Uber en 20 años? ¿Alguien? ¿Se vale opinar? A ver. No, ustedes me dijeron que ya hay, pero aviones y helicópteros ya hay, o sea, yo creo que algo más. Algo más. ¿Y en 20 años cómo te... ¿Ya no existe? ¿Sin chofer? Aquí, mira, aquí tiene la respuesta. Ahí está la respuesta correcta. En 20 años Uber va a ser, o va a tener un compañero con Tesla y sus autos no tendrán chofer. Así es, es lo que predecimos. En 20 años pues incrementa la capacidad de carga, o sea, es un 20% más porque si es un carro de 5 personas quitas al chofer, tienes un 20% más. Además de que ser colectivos. ¿Qué es esto? Que tú vas a tener tu aplicación, vas a algún lado, pero en el camino puedes ir recogiendo personas que van al mismo destino o a destinos similares. No va a haber chofer, efectivamente, y esto puede ser que tengamos la evolución del transporte público a través de estas situaciones. El día de mañana van a ser autos eléctricos, autos autónomos y no sé si saben que en el 2020 se empiezan a comercializar los autos autónomos al 100%. De hecho, ahorita ya hay algunas marcas que tienen algunas asistencias como el caso Ford que tienen un... para estacionarse solo o Volvo que evita los accidentes. Y bueno, en el caso de Tesla ellos querían hacer primero autos autónomos y las legislaciones no lo permitían, todas las regulaciones. Dicen que vamos haciendo eléctricos y poco a poco vamos instalando la autonomía porque es nada más actualizar su aplicación, su software y en ese momento se van a hacer autónomos. O sea, ya tienen todo hecho para nada más hacer la actualización y se vuelvan autónomos. Entonces, ¿cómo va a ser en 20 años todo esto? ¿No? 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 Bueno, mismo caso, Spotify y Mix Up. Antes corrías por el disco nuevo tenerlos en tus manos, incluso te aventabas unas 8 o 6 horas para que te lo pudiera autografiar o algo y después que lo escuchabas un mes seguido y pues ahí lo arrumbabas, ¿no? Y el que sigue, pues ahora tienes por menos dinero la información y el contenido disponible por 99 pesos y si es tu primera inscripción, ah, no, aquí dando el comercial. Ahorita está a 9 pesos 3 meses. 9 pesos 3 meses. Y si lo abandonaste a 99 por 3 meses. El que sigue, por favor. Y volvemos al tema de la disponibilidad. Antes querías llegar a un hotel y ¿para qué? Gastar mucho, hacer ricas a las cadenas. Bueno, creo que ahora nos podemos ayudar todos con Airbnb, ¿no? Es un modelo de negocios que también vino a romper esquemas y que al final de cuentas son contenidos que tenemos otra vez en la palma de nuestra mano y que hablamos de disponibilidad. Y que incluso también cambió los modelos de negocio. Antes tenías que comprar grandes inventarios para tener grandes precios y grandes oportunidades dentro del negocio y pues resulta que no necesitas tener, o sea, simplemente poniendo la información y el contenido hacia los usuarios y haciendo cosas interesantes como es el caso de Airbnb, ellos no tienen ningún hotel, no son dueños de ningún hotel, sin embargo, están facturando grandes cantidades, ¿no? como algunos otros modelos. Bueno, ¿vieron cuál es el cambio de hace 10 años ahora? ¿Cómo lo ven? ¿Es significativo o es poca la evolución? ¿Es mucha? ¿Alguien piensa que es mucha? Sí, las otras muy pocas en 10 años. Bueno, ahora vamos a imaginarnos cómo son en 20 años. ¿Cuál es la evolución de la evolución de la evolución de la evolución de la evolución? Bueno, pues aquí el ejemplo está en el tema de la nanotecnología. Seguramente ya han escuchado este ejemplo en donde te vas a tomar una pastilla y de manera veloz, por llamarlo así, te van a dar un diagnóstico de cómo estás tú de manera interna, tus intestinos, tus aparatos, etcétera. Y seguramente dentro de 20 años la misma pastilla va a dar un diagnóstico y se lo va a mandar directamente a tu doctor y te va a mandar a lo mejor a ti y en automático te va a llegar una receta electrónica que seguramente la farmacia ya lo va a tener y ya no vas a necesitar el papel, simplemente vas a tener que llegar, dar tu nombre, igual identificarte con otra cosa que no sea una credencial o un IFE y sencillamente las cosas o el contenido va a ser de una manera más global y ahorita parece como un tema pues un poco de ciencia ficción de ciencia ficción exacto pero pues que ya está aquí a la vuelta prácticamente, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con la realidad virtual? ¿Con la realidad aumentada? Nosotros creemos o consideramos que hemos estado estudiando al respecto es vamos a tener una realidad sensorial vamos a poder sentir vamos a poder vivir las cosas, ¿no? ¿Sí estoy en esta diapositiva? Sí, 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 de hecho aquello que en realidad era sensorial ahorita como el tema de los videojuegos que pues te ponen los lentes y en realidad sientes la metralleta que estás jugando con personas de otro mundo dentro de 20 años... ¿Eh? ¿De otro mundo? Sí. De todo el mundo más bien. Dentro de 20 años bueno, pues la experiencia va a ser vivencial o sea vas a transportarte de alguna forma el decir lo estoy oliendo lo estoy sintiendo todos tus sentidos van a estar agrupados no solamente los cinco sino temas de equilibrio y otros sentidos que nos podríamos sacar una lista esa es la parte de la vivencia dentro de 20 años. Y pues las supercomputadoras todo lo que va a ser esta cuestión de hologramas que ya empieza a ver pero cómo será en el futuro dentro de 20 años pues estaremos conviviendo con todo esto estaremos a través de Bluetooth o Lo-Fi o las nuevas tecnologías que se desarrollen vamos a poder tener estos tipos de dispositivos y proyecciones en 3D. la neurotecnología y bueno aquí no le gustaría aprender chino aquí no le gustaría si hablas ruso y hablan ucraniano poderse entender sin ningún problema en el futuro consideramos que ya no vamos a tener que aprender las cosas que simplemente las vamos a tener que programar ¿por qué? porque vamos a tener algo de biotecnología ya incrustada en nuestros cuerpos la tendencia es que cada vez estamos haciendo más pequeños la tecnología acuérdense los celulares si se han hecho pequeños y por ejemplo el ejemplo del iPod el primer iPod que salió era grandísimo bueno grande y el último el nano era más pequeño que una cajita de cigarro de cerillos entonces ¿qué es esto? la tendencia es que se haga más pequeño y entre más pequeño va a ser más fácil de manipular y de poderlo aplicar en nuestro cuerpo entonces vamos a poder cargar o programarnos contenidos para poder saberlo pues aquí otros ejemplos de temas de tendencia climática bueno pues todo lo que vas a hacer con una energía limpia la parte de bueno pues los paneles no significa que que sigan existiendo dentro de 20 años probablemente va a haber otro tema de de cómo aprovechar más los recursos naturales para poder aprovecharlos en nuestro día a día y al final de cuentas son las energías que necesitamos para poder seguir subsistiendo sin tener que tener un problema mundial es una realidad y que no queremos que esto incremente entonces a fin de cuentas vamos a tener que utilizar energía solar eólica y con tecnologías mucho más eficientes porque el día para un calentador de agua cuántos paneles o cuántos tubos tenemos que usar y para poder utilizarlo en otras industrias tenemos que hacer mucho más eficiente esta tecnología bueno también hicimos un ejercicio de cuáles van a ser aquellos negocios que vamos a visualizar o tener dentro de 20 años bueno ponemos este ejemplo de un spa en el cual va a ser un spa sensorial igual y tú tienes muchas ganas de conocer un bosque de Canadá o conocer Alaska o alguna parte de Europa y sencillamente vas a asistir a este tipo de lugares vas a tomarte tu tiempo te van a conectar la n cantidad de cables imagínenselo ahí ¿dónde andas ahorita? en Dubái en Dubái en Dubái y sencillamente vas a transportarte a vivirlo a sentir que estás ahí por un lapso de probablemente dos horas cuatro horas y prácticamente vas a conocer así los lugares que tú inimaginables incluso aquellos que tú vas a estar desarrollando la gente va a desarrollar esos contenidos te va a crear esos espacios y en realidad es un juego entre lo estoy viviendo de verdad o sigue siendo algo virtual y bueno nada más para decir ¿y esto qué tiene que ver con el marketing digital? ¿no? bueno lo más importante en marketing digital son los contenidos estamos viendo dónde estaban dónde los consumíamos dónde los estamos consumiendo qué tipo de contenido estamos consumiendo qué tipo de contenido vamos a consumir en dónde lo vamos a ver y ese contenido es el que nos va a hacer provocar ya no nada más emociones sino sentimientos y ahí podemos explicar todo el marketing a través de esto voy a contar una anécdota ya para concluir Elon Musk el CEO de Tesla y SpaceX entre varios tiene una teoría que acaba de lanzar hace unas semanas donde dice que estamos viviendo en un juego si pensamos hace 40 años teníamos el punk ¿y se acuerdan que es el punk? ok al día de hoy ¿cómo son los videojuegos? lo comentaba Francisco te puedes poner unos lentes de realidad virtual y puedes inclusive sentir las vibraciones en los controles en las máquinas jugar con millones de personas al mismo tiempo conectados si seguir con esta tendencia no es descabellado pensar que el día de mañana con tanta evolución tecnológica podamos vivir los contenidos ¿no? esta teoría de Elon Musk dice que estamos viviendo un videojuego en el cual las supercomputadoras y en una era post-humana pudieron generar inteligencia artificial que sea que sientas que estás vivo y que estás viviendo una realidad cuando realmente estás programado entonces suena descabellado pero esta teoría tiene un fundamento de un científico de Oxford que la publicó en el 2003 entonces ¿qué vamos a llegar? ¿cuáles van a ser los contenidos? nuestra conclusión es vamos a vivir los contenidos vamos a vivir todo el marketing digital dentro de esos contenidos si te vas a querer anunciar pues vas a tener una cerveza y estás en la realidad sensorial y estás consumiendo una cerveza porque inclusive sientes que te la estás tomando entonces todo eso es el marketing y ahí es donde lo vamos a tener que poner y con eso terminamos nuestra plática de hoy no sé si creo que entramos a una etapa de preguntas respuestas si tienen alguna duda o si quieren aportar algo más no se amontone ¿usted si ya? no pensé que estaba levantando la mano bueno 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 yo creo que lo que es en el tema de Uber y están diciendo como en un futuro que los autos van a ser autónomos yo creo que es relativo como nosotros ahora vemos tecnología que dejó completamente aplazadas cosas del pasado entonces no como sabemos que en un futuro no va a haber una cosa completamente diferente que deje opacado todo lo que nosotros en este momento conocemos que puede ser desde aunque sea en el corriente de transportación podremos hablar que a ver bueno mejor pásale aquí no te escuché nada ya aquí ándale ahí ya se oye bueno yo lo que yo creo en el tema de Uber yo creo que es relativo según como lo veamos en otros nos hemos dado cuenta que en el pasado muchas cosas que creíamos ahorita ya están completamente olvidadas como sabemos que en un futuro en 20 años va a haber cosas completamente diferentes a las que ahora vivimos que ya no van a ser ni siquiera necesarias que ustedes dicen que el Uber puede ser de que caros autónomos puede ser otra cosa completamente diferente entonces depende mucho a qué línea a como qué pensamos en el futuro qué esperamos que podamos llegar a hacer eso depende mucho efectivamente nadie sabemos qué va a pasar y creo que los encargados de diseñar el futuro aquí están eso les toca a ustedes nosotros lo único que creemos es cómo podría ser pero a fin de cuentas aquí en Campus Party están diseñando el futuro están creando el futuro y eso les va a tocar a todos ustedes de crear esta teletransportación hacer la realidad entonces el futuro no está escrito es pura percepción y es lo que nosotros suponemos lo que todos nos imaginamos y los que se dedican a esto que son los futurologos estudian para ver cuál es la tendencia la evolución y la línea de crecimiento pero a final de cuentas aquí se está creando el futuro hoy lo estamos creando entonces esa tarea se les toca a ustedes en el sentido de que diseñen lo que quieran encontrar en el futuro gracias oye quiero saber para ustedes quién está haciendo bien las cosas con Al este qué marca y de preferencia que no sea como un tipo Apple o de preferencia una marca que esté surgiendo apenas que esté surgiendo qué que esté surgiendo o sea no una empresa consolidada una empresa que esté haciendo bien las cosas en marketing digital Sí creo que bueno parte de esto lo platicábamos algunas compañías que están reinventando el tema de los modelos de negocio insisto que antes necesitabas tener mucho capital mucha inversión para poder comprar grandes lotes de productos para poder ofrecer un precio preferencial y adicionar el tema del servicio etcétera creo que ahorita precisamente el servicio debe ser la primera la primera categoría o el primer rubro que necesitas cubrir y a lo mejor el tema del inventario ya no ya no lo debes detener tú qué empresas lo hacen lo mencionábamos como tema de Airbnb o sea construir un edificio un hotel pues es súper elevado hay otras empresas que ahorita de hecho fue absorbida por una de Eurocard creo en Estados Unidos te dejaban el carro ahí como si fuera una bici tú comprabas una tarjeta y sencillamente agarrabas el carro te ibas de un punto A punto B y volvías a dejar el carro ahí en punto B y la persona que tenía la aplicación decía ah mira aquí hay un carro lo necesito agarraba la tarjeta etcétera o sea ya no necesitas tener miles de flotillas miles de carros o sea la reinvención es cómo hacer las cosas más inteligentes optimizando el tema de los recursos a través de la información y el contenido que le puedas proporcionar a los usuarios y si quieres poner ejemplos creo que hay muchísimo ¿no? al día de hoy volvemos a lo mismo hay disponibilidad hay accesibilidad ¿qué es lo que podemos hacer? pues desde un GIF que ya exista llevarlo a las redes sociales y generar un impacto positivo o un emailing o inclusive se están desarrollando por ejemplo nosotros en la agencia estamos desarrollando se me olvidó ahorita el nombre pero cuando pasas te manda un mensaje a tu dispositivo y no es eso sino al revés le estás mandando información al retail para que cuente el flujo de personas que están haciendo eso es marketing digital no necesariamente tiene que ser marketing de contenido ahí estás teniendo información por dónde son tus zonas frías y tus zonas calientes ¿no? o por ejemplo muchas inmobiliarias estamos desarrollando o fotos 360 o fotos 360 para poder promocionar sus desarrollos antes de que los tengan construido eso es marketing digital ¿alguien más? bueno pues muchas gracias estamos a sus órdenes y es un aplauso para ustedes bueno y el viernes también vamos a tener un espacio vamos a hablar de un proyecto muy interesante y sobre todo el tema de cómo un e-commerce puede ser sustentable y eco-friendly ¿no? tiene una cultura así y está muy interesante es un proyecto que ahorita está en el premio emprendedor Coparmex en la final entonces creo que es muy interesante que conozcan cómo un e-commerce en emprendimiento puede cambiar la cultura social y ambiental si actualmente buscamos el tema del bien común y el cómo ganar todos esa es la filosofía del e-commerce que estamos por lanzar y queremos dar la primicia aquí en Capus Party respecto a cómo fue el proceso de incubación muchos de ustedes traen muy buenas ideas pero el cómo aplicarlas a lo mejor ahí es en la parte del emprendedor en donde nos atoramos entonces la idea es poder darles algunos elementos experiencias que vivimos a través de este proyecto y que estamos a semanas de su lanzamiento como lo mencionaba sería padrísimo compartirlos con ustedes y que nos acompañaran en este en esta presentación que va a ser el día de viernes viernes 11 de la mañana bueno pues muchas gracias buenas noches gracias vm